Gracias, nuestro Jerry Solitario. Y así empezamos la información internacional. Y es que sigue creciendo este escándalo en torno a la forma en que operaba la firma Cambridge Analytica que fue contratada, entre otros, por la campaña de Donald Trump. Un canal de televisión británico dio a conocer imágenes del CEO de la firma, es decir, Alexander Nix, en donde él detalla la forma en que operaba para influir en los votantes a partir de las redes sociales. Nix le confiesa al reportero de la televisora que se hizo pasar como un representante de un candidato en Sri Lanka que habló en varias ocasiones con Trump y que usaba un método, además de correos electrónicos, que eran borrados al día siguiente y que eran imposibles de rastrear. Vea esto. Ahora, claro que después de conocerse este material, los dueños de la empresa suspendieron a Alexander Nix, al hombre que veía en pantalla, como el CEO de la firma de manejo de datos y dijeron que la medida es mientras se está desarrollando una investigación independiente sobre la apropiación de datos de usuarios de Facebook y que fueron empleados para apoyar la campaña, como ya se los decía, de Donald Trump. Imagen Noticias con Paco Sea Lunes a Viernes 5.50 AM Participa en Imagen Televisión